Konnichiwa Minasan, VIVAR MANGA es YOKO SON, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a VIVAR MANGA Como habéis podido comprobar, espero que se note, hoy grabo con una nueva cámara, me he podido agenciar una nueva cámara y espero que se vea muy muy bien, así que bueno pues hoy tenemos nueva cámara grabando y además volvemos a las reseñas de manga que yo sé que os gusta muchísimo porque incluso hice una encuesta en la comunidad del canal de YouTube y la opción, los vídeos de reseña de manga arrasó, creo que era un sesenta y tantos por ciento, una cosa así o sea, fue lo más votado sin ningún tipo de duda, que yo sé que os gustan los otros vídeos, sobre todo ahí ese noticiero taku que le tenéis un cariño enorme, pero yo sé y me consta de buena fe que realmente os gusta mucho la reseña de manga porque también os interesan, así que bueno, pues haciendo caso a vuestras peticiones hoy vuelvo a la reseña de manga, además a mí personalmente es de los vídeos que más me gusta hacer y voy a hablar de Arechi Manga, de los primeros mangas que ha sacado esta nueva editorial que me ha mandado estos tomos para poder reseñarlo y para poder comentarlo aquí en VIVAR MANGA y yo que me los he leído voy a hablaros de ellos, así que voy a hablar de Valsar, el arte de la guerra que me he leído sus dos primeros tomos y también de este fantástico, maravilloso y grandioso volumen de los mejores cuentos de hadas, esos fairy tales de Yumiko Igarashi y sí, efectivamente, tal como podéis ver ahí en la ilustración, es la autora del manga de Candy Candy entre muchos otros porque realmente es una autora que ha dado mucho, mucho al manga bueno, pues voy a empezar ahora a hablar de Valsar, ya sabéis, voy a hacer la reseña cambiaré de vez en cuando del punto de vista de la cámara para mostrar un poquito más el contenido para que podáis ver bien el diseño, los personajes, el dibujo, la edición que tienen estos tomos vale, ya sabéis como me gusta hacer las reseñas aquí en VIVAR MANGA y bueno, pues lo dicho, tengo aquí estos dos primeros tomos de Valsar, el arte de la guerra de momento son solo los dos tomos que tenemos editado aquí en España es una serie abierta en Japón que tiene de momento 13 volúmenes, 13 tomos y aquí como digo, dos tomos editados, pero este mismo mes, el 18 de marzo, se edita el tercero primer manga que tenemos aquí editado en España de este autor de Nakajima Michitsune y la verdad es que de momento vamos muy muy bien, o sea, así se entra en condiciones en un país siendo su primera obra editada, la verdad es que me ha gustado bastante creo que está realmente muy entretenido, está muy bien contado, está muy bien narrado y el dibujo es realmente bastante bueno, muy bonito, muy detallado, muy expresivo y también como he dicho antes, muy muy bien narrado efectivamente, Valsar el arte de la guerra es un manga militar ambientado en el siglo XIX donde seguimos al bueno de Valsar, este de aquí, al que destinan a una escuela militar de Baseland que es un país aliado y en el que sus cadetes podemos decir que están un poquito verdes están un poquito poco entrenados en el arte de la guerra e incluso el armamento y mentalidad están un poco, o por no decir, bastante anticuados poco a poco nos vamos adentrando en la relación de Valsar con esos cadetes bastante jovencitos que vienen también de una relación un poco turbulenta con algún que otro tutor y bueno, pues ahí está el bueno de Valsar para poner las cosas un poquito en condiciones para arreglarlas y también pues eso, vamos viendo como les va enseñando un poquito de milicia y un poquito de tácticas militares y todo eso, que realmente está muy bien porque además, como digo, además de ser un manga muy muy entretenido es instructivo en el tema militar aunque por supuesto no deja pasar la oportunidad para sacar también un poquito el tema social y por supuesto político este ha sido realmente el primer manga que me he leído de esta editorial de Arechi bueno, me leí la novela de Candy Candy de Keiko Nagata pero bueno, lo que es un manga es el primero de Arechi que he leído y aparte, además de la serie que está muy bien, me ha gustado mucho me ha sorprendido gratamente porque yo pensaba que a lo mejor me iba a costar un poco leerlo que iba a ser un poquito más aburrido pero no, realmente el autor lo hace muy muy bien y claro, nos mete lo que son las relaciones de los personajes y ese intento de que evolucionen los chavales, los jóvenes y tal que tampoco están en unas condiciones pues un poquito, como digo, arcaicas un poquito anticuadas y bueno, pues Balthard viene aquí a... es realmente muy bueno, es un buen personaje y realmente intenta poner las cosas un poquito más en orden y darle un punto de vista un poco distinto al que tenían esos cadetes hasta el día de hoy pero bueno, centrándonos ya en lo que es la edición que como digo, es un manga que es bastante bastante entretenido aparte la edición es realmente muy muy buena y es algo que me ha gustado mucho porque yo realmente lo que estoy esperando de Arechi es que editen ya City Hunter estoy deseando que vuelva la serie de Tsukasa Jojo que estoy, como digo, deseando pero deseando de volver a leerla de volverla a tener y espero que esta vez de forma completa y por supuesto no solo City Hunter sino también Family Compos pero me ha gustado mucho esta edición de Arechi porque está muy muy cuidada, está muy bien hecha un acabado bastante bueno, tiene una impresión que hace que se lea el tomo perfectamente bien y me han gustado estos detallitos que yo ya sabéis que destaco mucho porque es como los pequeños mimos que hacen las editoriales para sus ediciones y para mí dice mucho y es por ejemplo el brillito que tiene aquí en el título de Balthard y por aquí también, vale, que no sé si se llega a apreciar bien que espero que sí y realmente la edición está bastante bastante bien como veis la portada es muy bonita, la segunda portada me gusta aún más y la contraportada también, o sea, como veis el diseño de personaje es realmente muy bueno como he dicho antes el dibujo es muy bonito, muy muy detallado está realmente muy bien, es verdad que sobre todo os tiene que gustar el tema bélico y militar que no es que sea especialmente ni muy sangriento ni muy violento no, no, como digo se adentra mucho más en lo que es la relación de Balthard con los cadetes y sobre todo esas cosas que él ve dentro del rango militar que no le gustan y que intenta corregir y está más centrado en eso que en la guerra en sí pero bueno, es verdad que os tiene que gustar el tema militar porque si no os va a parecer un poquito aburrido y un poquito sobre todo denso pero si os gusta o por lo menos lo aceptáis pues vais a encontrar un manga que realmente se lee muy bien que como digo está muy bien editado y que cuenta como habéis visto con un dibujo maravilloso y ahora hablamos de los mejores cuentos de hadas de Yumiko y Garashi y si he dicho antes que Balthard me ha gustado, esto me ha encantado aquí tenemos en una edición fantástica y genial que como podéis ver incluso tiene tapa dura y está realmente muy muy bien voy a ir intercalando un poquito las imágenes para que podáis ver la magnífica y preciosa edición que tiene este cuento de hadas por parte de Arechi y aquí tenemos 14 cuentos clásicos ilustrados por la mangaka además de una forma fantástica y tenemos cuentos de la categoría de Blancanieve y los Siete Enanitos de Cenicienta, Pulgarcita o el clásico japonés La Princesa Kaguya como podéis ver una auténtica maravilla de edición muy muy cuidada, algo que se agradece muchísimo y un contenido realmente muy muy bueno y muy interesante que finaliza con un repaso a la carrera de la autora y también mostrando las portadas originales de los cinco tomos donde se editaron estos cuentos de hadas creados por Yumiko Igarashi bueno creados no, ilustrados, ilustrados pues lo dicho, volumen que cuenta con una edición muy muy buena unos dibujos preciosos, maravillosos, fantásticos que harán las delicias de cualquier fan de esta autora de cualquier fan de este tipo de historia y por supuesto de cualquier fan de la ilustración en condiciones ya para finalizar, bueno pues decir que me ha encantado de verdad la edición, creo que Arechi cuida mucho los productos ya lo vi con la novela de Candy Candy como he dicho y ahora bueno pues me reafirmo con estos dos títulos como tanto Balsar, además me gusta mucho porque es como dos tipos de ediciones totalmente distintas esto es el tomo prácticamente normal que estamos muy muy acostumbrados a ver desde hace ya muchísimos años los más viejos del lugar, sabemos que no empezamos con tomos ahora es que estáis muy mal acostumbrados y también con esta magnífica y fantástica edición de este volumen enorme y además muy muy bonito que cuenta también con una calidad de impresión y de papel brutal así que me ha gustado mucho de verdad esta incursión de Arechi Manga esta joven y prometedora editorial que se adentra en el difícil mundo del manga y bueno yo le deseo lo mejor sobre todo como digo porque tengo muchas muchas ganas de leer algunas que otras series que tengan ahí editadas y principalmente las de su casa joyo que espero que vengan más pronto que tarde y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto que son un par de reseñas que tenía ahí pendiente de Arechi Manga que espero que os haya gustado espero que se haya visto bien con esta nueva cámara que se escuche perfectamente y bueno pues ya me decís en los comentarios del vídeo pero si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a VIVAR Manga para daros más vídeos como este como he dicho espero vuestros comentarios para ver que os ha parecido pues tanto la serie la edición y todo eso bueno pues ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mis vídeos muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que viva el manga